¡Hola! Hoy Elmo y Come Galletas harán un picnic. Mmm, y yo querer comer muchas galletas. Antes de comprar galletas, tenemos que comprar alimentos saludables. No solo los que queremos. Elmo, tú eliges la comida que necesitamos. ¿Cómo puede saber, Elmo, qué comida necesitamos para el picnic? ¡Hola a todos! ¡Qué buena pregunta! ¡Vamos a descubrirlo juntos! Yo sentirme como en un programa de concursos. ¡Bienvenidos a Tú decides! El juego de hoy es... ¿Qué comida saludable necesitas para un picnic? Y los participantes son... Elmo, Come Galletas y tú. Para ser los ganadores deben elegir la comida saludable que necesitamos para hacer un picnic. Un sándwich, una asada horia, una banana o una galleta cubierta de azúcar. Tienen 30 segundos para elegir. ¡A jugar! ¿Cuál es la comida saludable que Elmo necesita? ¿Un sándwich saludable? ¡Respuesta correcta! Ahora ser mi turno. Yo querer llevar galleta. Come galletas. La mamá de Elmo dijo que lleváramos alimentos saludables que necesitamos, no solo los que queremos. ¡Ah! Yo querer galleta, pero necesitar comida saludable para el picnic. Banana ser dulce como galleta, pero banana ser sana. ¡Yo elegir banana! ¡Correcto! Nuevamente. La banana es una comida saludable. Encuentren un alimento más que necesiten. ¿Puedes ayudar a Elmo a encontrar otro alimento saludable que Elmo necesite para el picnic? ¡Eso es! ¡Un asado horia! ¡Lo lograron! Eligieron tres alimentos saludables que necesitan para un picnic. ¡Gracias por jugar con su querido azul y peludo amigo! Es como mi mami siempre dice. Uno debe elegir lo que necesita, no solo lo que quiere. ¡Oh! ¡Mira! ¡Una galleta para recetas! ¿Alguien dice galleta? ¡Galleta! Elmo y Lola ya están listos para ir a la playa. Lola y Elmo traen todos sus juguetes de playa. Niños, tenemos un auto pequeño. ¿Por qué no separan lo que realmente necesitan para llevar a la playa? Después, si queda espacio, guarden los juguetes que quieran. ¡Sí! ¿Pero cómo sabrán Elmo y Lola lo que realmente necesitan para llevar a la playa? ¡Es una buena pregunta! ¡Vamos a descubrirlo jugando! ¿De dónde salió esto? ¡Bienvenidos a Tú decides! Y el juego de hoy es un día en la playa. Los participantes son Elmo, Lola y tú. Para ser los ganadores deben decidir qué cosas necesitan para llevar a la playa. Y estas son las opciones. Una gorra, agua, un abrigo y una toalla. Tienen 30 segundos a jugar. Elmo sabe. Elmo quiere llevar un abrigo para el invierno. Espera, Elmo. La playa es soleada y hace mucho calor. Lola y Elmo deben elegir cosas que realmente necesitan llevar a la playa. Cierto. Si la playa es calurosa y soleada, Elmo necesitará una gorra. ¡Correcto! Solo faltan dos. Si la playa es calurosa y soleada, Elmo y Lola tendrán mucha sed. Entonces, Lola necesita llevar agua. ¡Correcto! Una vez más. Solo falta una. ¿Qué más necesita llevar Elmo a la playa? ¡Tú puedes ayudar! ¡Eso es! Elmo necesita llevar una toalla para setarse después de Lola. ¡No lograron! Eligieron tres cosas que necesitan para llevar a la playa. Una gorra, agua y una toalla. ¡Gracias por jugar con su peludo y azul amigo Archibaldo! Como mi mami siempre dice, primero debes empacar lo que necesitas llevar. Y luego lo que quieres. Por eso necesitaba traer mi caballo a la playa. Debe ser un caballito de mar. ¡Barre el caballito! ¡Hola a todos! Elmo y Lola ayudarán a alimentar a la vaca. Lola adora el espagueti. Tal vez a la vaca también le guste el espagueti. Las vacas no comen las mismas cosas que nosotros. Ellas necesitan alimentos diferentes a los que comemos. Yo iré por los cubos para poner su comida mientras ustedes adivinan qué es lo que come una vaca. Ahora vuelvo. Si las vacas necesitan alimentos diferentes a los que Elmo y Lola comen, ¿qué comen las vacas? ¿Quieren saber qué comen las vacas? ¡Qué buena pregunta! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bienvenidos a Tú decides! El juego de hoy es ¿Qué comen las vacas? Los participantes son Elmo, Lola y tú. Para ser los ganadores ustedes deben adivinar qué tipo de alimentos comen las vacas. Las opciones son hierba, avena, espagueti y maíz. Tienen 30 segundos. ¡A jugar! Lola cree que las vacas comen hierba. ¡Respuesta correcta! La hierba es un alimento que comen las vacas. Elmo sabe que las vacas comen avena. ¡Respuesta correcta! Lola sabe otra respuesta. Lola dice que las vacas comen espagueti. ¡Lo siento mucho! Lola, ¿recuerdas lo que dijo la mamá de Elmo? Las vacas necesitan comer alimentos diferentes a los que Lola come. Elmo tiene razón. Lola va a pensar. ¡Ah! Lola piensa que las vacas comen maíz. ¡Lo lograron! Eligieron los alimentos que comen las vacas. ¡Gracias por jugar con nosotros! ¡Hola! Como mi mami siempre dice, los animales necesitan alimentos diferentes a los nuestros. Y ahora es momento de nuestro almuerzo. ¡Espagueti! ¡Oye! ¡Yo no soy comida de vaca! ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Adivina! Belle tiene entradas gratis para entrar al circo hoy. López, una para mí, una para Elmo y una para la mamá de Elmo. ¡Vamos, vamos! Espera, Belle. Elmo debe guardar todos sus juguetes como prometió antes de ir al circo. Elmo, yo te ayudaré a limpiar tu cuarto y guardar tus juguetes para que podamos ir. ¡Muchas gracias, Belle! Pero, ¿dónde guardaremos todos los juguetes? ¡Hola! ¡Qué buena pregunta! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bienvenidos a Tú decides! El juego de hoy es cada cosa en su lugar. Los participantes son... Elmo, Belle y tú. Para ser los ganadores deben descubrir dónde debemos guardar cada juguete. En un baúl, un armario, un estante o bajo la alfombra. ¡Tienen 30 segundos! ¡A jugar! ¡Elmo sabe! ¡Elmo puede guardar los juguetes en el armario! ¡Excelente respuesta! ¿Dónde más pueden guardar estos juguetes tan bonitos? ¡Ya sé! ¡Podemos ponerlos en un estante! ¡Correcto de nuevo! ¡Es turno de Elmo! Elmo puede ocultar los juguetes bajo la alfombra. ¡Lo siento! Esa respuesta es incorrecta. ¡Elmo, una alfombra es para pisarla! ¿Nos ayudas a encontrar el lugar correcto para guardar juguetes? ¡Sí! ¡Podemos guardar los juguetes en el baúl! ¡Lo lograron! ¡El armario, el estante y el baúl son los lugares para guardar los juguetes! ¡Gracias por jugar con su organizado amigo Archibaldo! ¡Buen trabajo! Guardaron los juguetes. Ahora podemos ir al circo. ¡Viva! ¡Sí! ¡Como mi mami siempre dice! Si ayudas a los demás y a tu familia, puedes lograr todo lo que te propongas. ¡Circo, allá vamos! Lola cree que a Elmo ya no le va a quedar esa ropa. ¡Ay, Lola! Esta ropa y los juguetes son de cuando Elmo era un bebé. A Elmo le gustan, pero ya no le sirven. ¿Qué hacemos con ellos, mamá? Bueno, como ya no los necesitas, podemos donarlos. Eso quiere decir dárselos a familias que puedan usarlos. ¡Suena bien! Iré por una bolsa mientras selecciona la ropa para donar. Solo la que esté en buen estado. Ahora vuelvo. Elmo quiere donar, pero ¿cómo sabrá Elmo qué juguetes y ropa debe donar? ¡Hola a todos! ¡Qué buena pregunta! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bienvenidos a Tú decides! El juego de hoy es ¡Vamos a donar! Y los participantes son Elmo, Lola y tú. Para ser los ganadores, ustedes deben elegir las cosas que pueden donar. Un mameluco, una pijama vieja y rasgada, un babero o esta linda zonaja. ¡Tienen 30 segundos a jugar! ¿Qué cosa puede donar Elmo? Tal vez... ¡La zonaja! Elmo ya no juega con ella. ¡La zonaja es correcto! ¡Es una cosa que se puede donar! Lola piensa que sería bueno donar el babero. ¡Guau! ¡Correcto de nuevo! ¿Hay algo más que puedan donar? Mmm... ¡A Elmo ya no le queda esa pijama vieja! ¡Espera! ¡La mamá de Elmo dijo que solo donaríamos cosas que están en buen estado! ¿Te ayudas a Elmo a elegir qué debe donar? ¡Sí! ¡Elmo puede donar el mameluco! ¡Ja, ja, ja! ¡Que lograron! ¡Eligieron las cosas que se pueden donar! ¡Gracias por jugar este juego con su peludo y azul amigo Archibaldo! ¡Oh! ¡Como mi mami siempre dice! ¡Dona las cosas que ya no uses y estén en buen estado! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Pueden hacer muy felices a otros! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Hola! ¡Elmo y Bel están regando las plantas! ¡Sí! ¡Todos necesitamos agua hasta las plantitas! Así es, Bel. Y tenemos que ahorrar agua para que haya suficiente para todos. Por eso voy a cerrar esa manguera ahora. ¿Qué más pueden hacer Elmo y Bel para ahorrar agua? ¡Hola a todos! ¡Qué buena pregunta! ¡Vamos a jugar para descubrirlo! ¡Espera! ¿Elmo y Bel están en un programa de concursos? ¡Bienvenidos a Tú Eliges! Con el mojado pero maravilloso juego, una ola de ahorro. Los participantes son Elmo, Bel, y tú. Para ser los ganadores, ustedes deben elegir formas para ahorrar agua. Y las opciones son... Cerrar la llave mientras se lava los dientes. Cerrar la llave mientras se enjabona los platos. Dejar la manguera abierta mientras no se usa. Y reparar una fuga de agua. ¡Eh! Elmo conoce una forma para ahorrar agua. Cerrar la llave mientras se lava los dientes. ¡Respuesta correcta! ¿Qué más pueden hacer para ahorrar agua? ¿Qué tal cerrar la llave mientras se enjabona los platos? ¡Oh, eres muy buena para este juego! ¿Cuál sería otra forma de ahorrar agua? Mmm... Dejar una manguera abierta cuando Elmo no la esté usando, o reparar una fuga. Elmo, dejar correr el agua es desperdiciarla, no ahorrarla. ¿Puedes ayudar a Elmo a encontrar otra forma de ahorrar agua? ¡Sí! ¡Reparar una fuga de agua! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Esas fueron formas maravillosas de ahorrar agua! ¡Gracias por jugar con su peludo y azul amigo Archibaldo! Agua fresca y deliciosa para todos. Como mi mami siempre dice, tenemos que hacer lo que podamos para ahorrar agua. Toma, plantita. La mitad para ti y la mitad para mí. Los dos necesitamos agua. ¡Hola! Hoy la mamá de Elmo compró una calabaza. ¡Y miren lo que hay dentro! ¡Semillas! ¡Podríamos sembrar las semillas y producir nuestras propias calabazas! ¡Qué gran idea! ¡Ajá! Vamos a hacer un plan y seguir algunos pasos simples. Iré por las herramientas de jardinería. ¿Qué pasos deben seguir Elmo y Bel para plantar calabazas en el jardín? ¡Hola a todos! ¡Qué buena pregunta! ¡Vamos a descubrirlo! ¿De dónde salió todo esto? ¡Bienvenidos a Tú decides! El juego de hoy es el huerto casero. Los participantes son Elmo, Bel y tú. Para ser los ganadores deben colocar en orden las etapas para plantar las calabazas en el jardín. Las opciones son regar la tierra, aflojar la tierra con la pala y plantar las semillas. ¡Tienen 30 segundos a jugar! ¿Qué deben hacer Elmo y Bel para plantar calabazas en el jardín? Primero, Elmo debe cavar un hoyo en la tierra. ¡Correcto! ¿Y cuál es el segundo paso? ¡Mi turno! Yo creo que el segundo paso es plantar las semillas. ¡Correcto de nuevo! Ese es el segundo paso. ¿Y cuál es el tercer paso? Tal vez puedas ayudar a Elmo. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es... ¡Regar la tierra! ¡Sí! ¡Lo lograron! Pusieron en orden las etapas para plantar las calabazas en el jardín. ¡Gracias por jugar con su peludo y azul amigo Archibaldo! Y como mi mami siempre dice, plantar un jardín es fácil si tienes un plan y sigues los pasos. Ahora tocaré una canción mientras las calabazas crecen. ¡Quiero que crezcan las calabacitas! Mamá, Elmo tiene calor. Encenderé el ventilador. ¡Ay! ¿Por qué perpadearon las luces? Estamos utilizando mucha electricidad, así que apagaré el ventilador y abriré la ventana. Así ahorraremos electricidad. ¿Cómo pueden ahorrar electricidad Lola y Elmo? ¡Hola a todos! ¡Buena pregunta! ¡Vamos a jugar y a descubrirlo! ¡Bienvenidos a Tú decides! Y el electrizante juego de hoy es una idea brillante. Y los participantes son... Elmo, Lola y Tú. Para ser los ganadores deben elegir formas de ahorrar energía eléctrica. Y las opciones son... Apagar las luces al salir de tu cuarto. Apagar el televisor cuando nadie lo está viendo. Dejar las luces siempre encendidas. Y abrir las cortinas durante el día. Tienen 30 segundos. ¡A jugar! Apagar las luces cuando Elmo sale de un cuarto es una forma de ahorrar electricidad. ¡Correcto! Lola cree que hay que apagar el televisor cuando nadie lo está viendo. ¡Correcto también! ¡Lo están haciendo muy bien! Para ahorrar electricidad, ¿Elmo y Lola deben dejar las luces encendidas siempre o apagar las luces y abrir las ventanas durante el día? Hmm... Dejar las luces siempre encendidas es un desperdicio de electricidad. Lola tiene razón. Para ahorrar electricidad, Elmo puede apagar las luces y abrir las cortinas durante el día. ¡Esas son buenas formas de ahorrar energía eléctrica! ¡Gracias por jugar este electrizante juego con su peludo y azul amigo Archibaldo! Es como mi mami siempre dice, todos debemos ahorrar electricidad. Eh... Todos excepto esta pequeña luciérnaga. Porque ella produce su propia energía. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Rum, rum! Yo estaré a punto de ganar carrera. ¡Pepi! Oye, Chumki, Elmo quiere un cochecito como el de comegalletas. Tengo una idea. Podríamos hacer nuestro propio cochecito de juguete si tuviéramos un plan. ¿Pero cómo harán Elmo y Chumki para diseñar un cochecito? ¡Ah, Pipi! ¡Qué buena pregunta! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bienvenidos a Tú decides! El juego de hoy es echar un plan en marcha. Los participantes son Elmo, Chumki y tú. Para ser los ganadores deben poner en la secuencia correcta los pasos para construir un coche de juguete. ¿Cuál es el primer paso para construir un coche de juguete? ¿Pegar y pintar las piezas? ¿Buscar materiales que podemos reutilizar? ¿O diseñar un coche para ver qué partes necesitamos? ¡Tienen 30 segundos! ¡A jugar! Si debemos descubrir qué piezas necesitamos... ¡Ya sé! ¡Primero debemos diseñar un cochecito! ¡Correcto! ¿Cuál es el segundo paso de su plan? Después de eso, Elmo y Chumki buscarán cosas para construirlo con materiales que puedan reutilizar. ¡Correcto de nuevo! ¡Eso significa que la tercera etapa del plan es... ¡Pegar las partes y pintar el cochecito! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Hicieron un plan para construir un coche de juguete! ¡Gracias por jugar con su viejo amigo Archibaldo! ¡Oh! ¡Qué bonito coche! Como mi mami siempre dice, planeando podemos reutilizar materiales viejos para divertirnos. Y ahora, ¡vamos a correr! ¡Oh! ¡Tal vez! ¡Me iré caminando! ¡Qué más da! ¿Cuántos disfraces hay en este baúl? ¡Diviérdanse, niños! ¡Super! ¡Una bata de laboratorio! ¡Cuando crezca, quiero ser científica! ¡Cuando Elmo crezca, quiere ayudar a otras personas a ser saludables! ¡Qué bien, Elmo! ¿Pero qué trabajos ayudan a las personas a ser saludables? ¡Hola a todos! ¡Es una excelente pregunta! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Qué linda peluca, Archibaldo! ¡Muchas gracias! ¡Hoy vengo disfrazado del peluquero Archibaldo! ¡Bienvenidos a Tú decides! El juego de hoy es una vida saludable. Y los participantes son Elmo, Chunky y tú. Para ser los ganadores, ustedes deben elegir qué trabajos hacen a las personas más saludables. Las opciones son doctor, enfermera, instructor de gimnasio y operaria de construcción civil. ¡Tienen 30 segundos! ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Elmo ve un trabajo que ayuda a las personas a ser más saludables! ¡Doctor! ¡Correcto! ¡Muy buen trabajo! ¡Es mi turno! ¡Una enfermera también ayuda a las personas a ser más saludables! ¡Correcto de nuevo! ¡Los dos son muy buenos! ¿Pueden encontrar otra profesión que ayude a las personas a ser más saludables? A Elmo le gustaría ser operario de construcción civil. Operario de construcción civil también es un trabajo muy importante, Elmo. Pero no ayuda a otros a ser más saludables. ¿Ayudas a Elmo a encontrar un trabajo que ayuda a otros a ser más saludables? ¡Instructor de gimnasio! ¡Lo lograron! ¡Encontraron tres trabajos que nos ayudan a ser más saludables! ¡Gracias por jugar con su peludo y azul amigo Archibaldo! Elmo está muy feliz porque encontró este disfraz de enfermero. Ahora el enfermero Elmo puede ayudar a las personas a ser más saludables. Y como mi mami siempre dice, ayudar a otras personas a ser saludables es bueno para ellas y para uno. ¿Podría ayudarme un poco, enfermero Elmo? ¿Cómo puede el enfermero Elmo hacer que el peluquero Archibaldo se sienta mejor? ¡Quítándome esta peluca! ¡Me da mucha comezón! ¡Vaya Archibaldo! Elmo, adivina. La nueva biblioteca ya va a abrir. ¡Wow! Elmo ama las bibliotecas. Pero antes de abrir la biblioteca necesita muchos libros y materiales para escribir y dibujar. Veamos qué libros y materiales tenemos en casa para donarlos. Donar significa dar alguna cosa en buen estado para que otros la usen. Elmo también quiere donar. Iré por una caja mientras ustedes deciden qué vamos a donar. ¿Qué puede donar Elmo a la biblioteca? ¡Hola a todos! ¡Excelente pregunta! ¡Vamos a descubrirlo juntos! ¡Bienvenidos a Tú decides! El juego de hoy es Ratones de Biblioteca. Y los participantes son... Elmo. ¡Hola! ¡Bel! ¡Y tú! Para ganar deben elegir correctamente los materiales que pueden donar a una biblioteca. Libros de cuentos divertidos, crayolas, un silbato o historietas. ¡Tienen 30 segundos a jugar! Elmo sabe. Elmo donará cuentos que los niños pueden leer en la biblioteca. Respuesta correcta. ¿Qué más podemos donar? Bueno, creo que los niños pueden usar las crayolas para dibujar juntos. ¡Correcto de nuevo! Lo están haciendo muy bien. ¿Quizás Elmo pueda donar un silbato? Elmo ya no lo usa. Elmo, no se puede hacer ruido en la biblioteca. Los niños no pueden usar un silbato. Ah, Bel tiene razón. ¿Puedes ayudar a Elmo a encontrar una cosa más que pueda donar? ¡Sí! Elmo donará historietas. ¡Lo lograron! Eligieron los materiales para donar a una biblioteca. Gracias por jugar con su peludo y azul amigo, Parchibaldo. ¡Wow! Bel y Elmo aman la nueva biblioteca. Y ayudamos a abrirla con los materiales y libros que donamos. Sí. Como mi mami siempre dice, cuando donamos, ayudamos a la comunidad. ¡Shh! Estamos en una biblioteca. ¡Bien! Muy bien. Es suya. Sí, ahí es suya. ¡A gol! Lola quiere ser jugadora de fútbol cuando crezca. Ah, Elmo también quiere ser jugador de fútbol. Bueno, si quieren convertirse en jugadores de fútbol, necesitan elaborar un plan. Iré por el balón de fútbol mientras ustedes piensan en un plan. ¿Cómo podrán Elmo y Lola hacer un plan para ser jugadores de fútbol? ¡Hola a todos! ¡Qué buena pregunta! Ahora vamos a descubrirlo. ¡Bienvenidos a Tú decides! El juego de hoy se llama Colazo. Los participantes son Elmo, Lola y tú. Para ganar, ustedes deben decir cuáles son los pasos a seguir para convertirse en jugadores de fútbol. Hacer mucha actividad física. Acariciar a un gatito. Dormir bien en la noche. Y comer alimentos saludables. Tienen 30 segundos. En sus marcas, listos, ¡fuera! Lola piensa que necesitamos comer alimentos saludables para ser jugadores de fútbol fuertes. ¡Es absolutamente correcto! ¿Qué más es parte del plan para convertirse en jugadores de fútbol? Hmm... Elmo piensa que es importante dormir por las noches. Sobre todo antes de un gran partido. ¡Correcto de nuevo! Los dos son muy buenos. Ahora, ¿qué más está en su plan? Bueno, Lola piensa que el gato es lindo. Pero Elmo piensa que acariciar al gato no ayudará a Elmo y a Lola a ser jugadores de fútbol. ¿Puedes ayudar a Lola y Elmo a descubrir cuál deben elegir? ¡Eso! Lola y Elmo necesitan ejercitarse mucho para ser jugadores de fútbol. ¡Sí! ¡Lo lograron! Ayudaste a Elmo y a Lola a hacer un buen plan para convertirse en jugadores de fútbol. Gracias por jugar con su peludo y azul amigo, Archibaldo. Como mi mami siempre dice, para llegar a ser jugador de fútbol, tú necesitas hacer un plan inteligente. Elmo y Lola adoran jugar fútbol. Los dos serán excelentes jugadores algún día, niños. ¡Gol! ¡Oh, mamá! Mira lo que el viento trajo hasta nuestro jardín. ¡Tengo una idea! ¡Limpiemos todo y reutilicemos los materiales! ¡Excelente idea! Podemos reutilizar materiales para hacer un juguete, una pieza de arte o un instrumento. Iré por un cesto para meter ahí lo que encuentren. ¿Pero qué tipo de materiales pueden reutilizar Elmo y Lili? ¡Hola a todos! ¡Qué buena pregunta! ¡Vamos a jugar y a descubrir la respuesta! ¿Cómo paramos en un juego de concursos? ¡Bienvenidos a Tú Decides! El juego de hoy es materiales reutilizables. Y los participantes son Elmo, Lili y tú. Para ganar deben elegir los materiales que pueden reutilizar para hacer un juguete, una pieza de arte y un instrumento musical. Las opciones son una cáscara de banana, una botella de plástico, una caja de cartón y vasos de plástico. Tienen 30 segundos. ¡Va a jugar! ¿Qué puede reutilizar Elmo? Elmo sabe. La caja de cartón puede reutilizarse para hacer un coche de juguete. ¡Estupenda respuesta! ¡Y correcta! ¿Qué más puede ser reutilizado? Veamos, puede ser una pieza de arte al pintar la botella de plástico y transformarla en un jarrón. ¡Es increíble! ¿Hay alguna otra cosa que puedan reutilizar? ¿Podrían Elmo y Lili reutilizar una cáscara de banana? ¡Elmo! ¡Una cáscara de banana no puede ser reutilizada! Tal vez puedas ayudarnos a encontrar otra cosa para reutilizar. ¡Sí! Podemos reutilizar los vasos para hacer una zonaja. ¡Lo lograron! Encontraron cosas que podemos reutilizar para hacer un juguete, una pieza de arte y un instrumento musical. Ahora limpiamos los materiales para poderlos reutilizar. Gracias por jugar con su peludo y azul amigo Archibaldo. ¡Guau! Miren todas las cosas maravillosas que hicieron al reutilizar materiales. ¡Sí! Como mi mami siempre dice, reutilizando materiales podemos mantener al planeta limpio y nos divertimos al mismo tiempo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Yo querer ir a pescar? ¡Sí, mami! ¿Podemos ir a pescar ahora? ¡Oh! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡No podemos ir a pescar con esta lluvia! ¿Qué tal si ustedes buscan algo divertido que hacer mientras esperan a que pase la lluvia? Yo cerraré las ventanas. ¡Oh! ¿Pero qué cosas divertidas pueden hacer Elmo y comer galletas mientras pase la lluvia? ¡Oh! ¡Es una buena pregunta! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bienvenidos a Tú Decides! Y el juego de hoy es... ¡Está lloviendo! Y ahora... Los participantes de hoy son... Elmo... ¡Hola! ...Comegalletas... ...y tú... Para ganar, ustedes deben elegir cosas divertidas que pueden hacer mientras pasa la lluvia. ¿Cómo llegar yo a este juego? ¿Leer un libro? ¿Hacer un dibujo? ¿Hornear galletas? ¿O mirar caer la lluvia por la ventana? ¡Tienen 30 segundos a jugar! Elmo cree que podemos quedarnos en casa a leer libros. ¡Correcto! Leer libros es divertido. ¿Qué más pueden hacer mientras esperan? Yo amar galletas y elegir hornear galletas. ¡Correcto de nuevo! ¿Qué otras cosas divertidas pueden hacer mientras esperan que pase la lluvia? ¡Yo saber! ¡Yo poder mirar la lluvia caer! ¡Pero comegalletas! ¿No es divertido hacer eso mientras esperamos que pare la lluvia? ¿Ustedes ayudarnos a elegir otra cosa divertida que nosotros hacer mientras parar la lluvia? ¡Yo saber! ¡Yo dibujar! ¡Sí! ¡Lo lograron! Pudieron elegir cosas divertidas que hacer mientras pasa la lluvia. ¡Excelente trabajo! ¡Guau! ¡Qué divertido, mamá! ¡Hasta Elmo olvidó que está lloviendo! ¡Miren! ¡Ya dejó de llover! ¡Ahora podremos pescar! Y como mi mami siempre dice, a veces tenemos que esperar por una cosa que queremos mucho. ¡Oigan! ¡Espérenme!